La veleta, sí, sí, por lo variable, por lo variable. Si yo soy la veleta, sí, sí, tuye es el aire, tuye es el aire. Que la veleta, que la veleta, si el aire no la mueve mi amor, quedase quieta. Que la veleta, que la veleta, si el aire no la mueve mi amor, quedase quieta. Paso un día en la aldea, ay, ay, voy entrugando, voy entrugando. Si hubo un día alguno, ay, 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 que morre amando, que morre amando. Y me disieren, y me disieren, mulleres a millares, sí, sí, hombres no hay penes. Y me disieren, y me disieren, mulleres a millares, sí, sí, hombres no hay penes. Confesé con un cura, ay, 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 que buen huyeran, que buen huyeran. Función en penitencia, ay, 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 que lo quisieran, que lo quisieran. Y yo lo quisieran, y yo lo quisieran, porque la penitencia, mi amor, quien que cumplirse. Y yo lo quiero, y yo lo quiero, porque la penitencia, mi amor, que lo primero.